Ya se están preparando los festejos por el Día del Pueblo con actividades muy variadas y entre otras cosas un recital, un show con una banda conocida que en su momento había sido una crítica que vos habías hecho a la gestión anterior, si se quiere. Sí, bueno, en principio te cuento, lo más importante que tal vez no está en la agenda es que vuelve un festejo importante a la localidad de Villars, en esta posición que hemos adoptado el primer día donde queremos llevar actos oficiales a Enrique Fin, a La Chosa, a Plomer, a Villar, bueno, en este caso puntualmente el sábado 22 vamos a estar organizando en Villar un desfile cívico, militar y tradicionalista, van a venir los Granaderos, la Escuadra Azul, bueno, va a haber una jornada hermosa en Villar realmente durante todo el día, que vamos a terminar con recitales en la plaza de bandas locales, con un escenario muy bien armadito y después un baile popular donde, bueno, quienes les guste el baile pueden hacerlo en la Unión, que ya es un centro de mucha atracción y característico en cuanto a baile se refiere, es garantía asegurada de que eso va a ser divertido y lindo. Así que invitamos a toda la gente a que nos acompañe en Villar en lo que va a ser el acto oficial. El día 24, tanto el 22 como el 23 se juega acá Pato en General Las Heras, hay un torneo muy importante, un torneo de alta que realmente concita la atención de muchos de los que adhieren al deporte y a la tarde va a haber en la plaza principal un recital de Miranda, que es un grupo, bueno, realmente con mucha convocatoria, que nos acerca a la provincia de Buenos Aires a través del programa Cercate. Nosotros no pudimos traer enteramente al programa que comprende otros atractivos, pero bueno, si el gobierno provincial ha colaborado con la llegada de un grupo tan importante como Miranda a nivel presupuestario, que el municipio lógicamente no pone un peso, si vamos a contratar nosotros a nuestro costo probablemente la contratación del escenario. Y bueno, hemos negociado que también ya que teníamos el escenario el domingo, poder regalarnos que va a ser el día franco, vamos a hacer un corrimiento del día franco al 24 de octubre, que es lunes, vamos a organizar y aprovechar que tenemos esa estructura de sonido y de escenario, para poder poner en la cancha a nuestras bandas locales con un buen esquema de escenarios, poder aprovechar de ver una vez más a la orquesta municipal, que está ensayando muy fuerte con Willy a la cabeza, que están preparando realmente un muy buen espectáculo para regalarle a la comunidad. Y vamos a cerrar el 24 con un show donde vamos a volver a tener a Marcelo Bernadá, junto a su compañera Verónica, pero esta vez acompañado de un ballet integrado por 16 bailarines, también con cantantes, con una hora de show que está programada para el cierre. Así que ese sería como si fuera el combo de festejos del Día del Pueblo, nosotros lo hemos dicho desde el primer día, preferimos hacer una jornada importante, ya sea para el Día del Pueblo o para nuestro patrono, y después seguir trabajando, que es la característica del gobierno, sería un show a la brasilera, son 3 días de festejo y después volver a trabajar. Así que esperemos disfrutar con la gente todo esto, tenemos realmente mucha expectativa de que salga bien, somos bastante ligadores con el tiempo, así que creemos realmente que el tiempo nos va a acompañar una vez más, esperemos que así sea, y bueno, que sea un día de fiesta como lo merecemos, en un cumpleaños de la ciudad que nos tiene que ver a todos unidos, así como fue el 9 de julio, volver a tener esto armado. También te agrego, y es que no es un tema de menor importancia, sino todo lo contrario, para aquellos que quieran acompañar, lo digo ahora porque se lo dije hace dos días al homenajeado, vamos a estar haciendo el tercer homenaje del año, nosotros dijimos que íbamos a hacer tres homenajes en el año, porque realmente nos gusta cuando se hace un homenaje hacerlo como corresponde, hacerlo concitando a la familia, a los amigos, destacando el homenajeado, así como lo hicimos con Lerito Lacerenzo, lo hicimos con BBRI, el viernes 21, en horas de la tarde, 17.30, vamos a estar homenajeando probablemente en el Club Social, que es un lugar donde va a estar más cómodo, a Carlos Crespo, una figura realmente importantísima de nuestra ciudad, así que a todos aquellos vecinos que quieran acompañarnos en este homenaje que le vamos a realizar a Carlitos, están invitados. Realmente creo que es un homenaje más que merecido a un hombre tan importante en la cultura, en la vida institucional y en la vida política de nuestra ciudad como es él. Bueno, Javier, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.